Todo está listo para este próximo sábado 16 de febrero, el evento más esperado llega y se presenta en el Salón Forum en Filiberto Gómez número 28, Colonia Huizotla. Acompáñanos y vivamos juntos a la leyenda viva del High Energy. Kinky Go Kinky Go en vivo Desde Italia para México, Kinky Go Revive con nosotros lo mejor del High Energy en el Salón Forum Lo mejor del High Energy este sábado 16 de febrero y deleítate con las mejores mezclas Con los mejores DJs Salón Forum en Filiberto Gómez número 28, Colonia Huizotla Informes al teléfono 5513404944 www.facebook.stivdj Venta de boletos en discos show en mesones en el Centro Histórico Preventa 60 en taquilla 100, este es un evento que tú por ningún motivo te puedes perder El evento del año Kinky Go en México Kinky Go en México Por primera vez en el Salón Forum Evento 100% confirmado Allá nos vemos Kinky Go Kinky Go Kinky Go